No peleen, no peleen todavía porque hoy tenemos noticias para pelear de verdad. Y comenzamos con la guerra y vamos a hablar acerca del amor. El amor, no te ríes, Andrea, que esto es serio. Mira, Daniel Arenas publicó una serie de tweets donde daba a entender que se iba a casar. Es más, algunos, estoy hablando de personas acá en la producción, pensaron que su esposa iba a ser Maite Perroni. ¿Se lo pueden creer? Yo sé que no. Como ustedes lo escucharon, mejor vamos a ver qué nos dice el propio Daniel acerca de esta noticia del día. Chequenados. Nos fuimos a buscar a Daniel Arenas, quien recientemente publicó un tweet donde dijo que ya se iba a casar. Ay, ojalá, ojalá me llegara ya el amor de mi vida, mi alma gemela. No, pues con ganas de que algún día pase. Yo soy de los que todavía creo en el matrimonio y creo que uno tiene que asumir compromisos en la vida. Puse un tweet, estaba en una playa lindísima con mis papás y sentí decirles que algún día me quisiera casar en un lugar como el que estábamos. Y más tarde tuiteé, puse algo así como que lo que tú estás buscando te busca a ti y que en un lugar como el que estaba me gustaría casarme con el amor de mi vida. Pero ya, no iba dirigido a nadie, ni tenía temporalidad, ni tenía ninguna intención. Y pues bueno, todo el mundo lo tomó como que me fuera a casar gracias por la buena energía. De repente y con esa buena energía pues llega esta persona. Pues yo no discrimino, ¿sabes? O sea, si es una persona que trabaja en lo mismo que hago yo, bienvenida. Si es una persona totalmente en el medio también, si es mexicana, si es colombiana. Ya, bueno, pero es que el susto que nos pegaste a todos es porque esos tweets de quererte casar se revolvieron con tantos tweets cariñosos que le vives escribiendo a Maite Perroni, tu compañera de novela. Así que muchos pensaron que te ibas a casar con ella. Este tema desde que me iba a casar pensaron que era con ella, por Dios santo, está más enamorada que nunca y le brillan los ojitos. O sea, te casaba literalmente con Perroni. Ya, a tres meses de estar grabando. Digan lo que digan, pues uno como que es muy tranquilo de la realidad. Y afortunadamente con Maite tenemos una muy bonita relación, nos respetamos muchísimo, nos queremos, valoramos mucho el hecho de estar trabajando juntos hoy en día. Espero, por favor, no nos peleen, ni mucho menos, porque nos llevamos muy bien. Y es una persona que admiro muchísimo como artista, como ser humano, como mujer. Todo lo que ven de ella es real, es una niña tierna, es una niña de un corazón inmenso. Es, o sea, tengo solamente lagos para ella. Y pues respeto muchísimo que hoy en día tenga una relación, me alegra muchísimo por ella porque le brilla el corazón. ¡Este colombiano de fuego, Jorge Bernal! ¿Colombiano, mexicano? ¿No escuchaste el acento? No, es colombiano. ¡Mexicano! En la bandeja paisa, esta cor es colombiano, ¿no sabías? No, la verdad que sí. Es colombiano y a quién no le gusta caro la bandeja paisa. Tú lo sabes. Y tú lo sabes. Y la señora bonita también en casa. Pero eso no es lo importante, sino que malinterpretamos este Twitter porque puso, quiero casarme contigo. Yo dije, pues, ¿quién es Tigo? No se crea, señora bonita. ¡No, contigo! Para nosotros tenía un nombre y apellido porque dijo, dicen que los que estás buscando te está buscando a ti también. En un lugar como el que estoy ahora, me quiero casar contigo. Bueno, pero Tigo no es tú. Eso sí quedó claro. No, contigo es Tigo. A mí me encanta, fíjate, como Daniel Arenas es un caballero, de verdad. Me encanta su forma de ser. Y fíjate que contrasta esto que se lleva también con Maite Perroni, con lo que se decía antes cuando estuve en la novela con Ana Brenda, que fue tan exitosa. Se decía que tenían problemas entre ellos, aunque ellos después los negaron. Pero definitivamente sí hay química entre una pareja, y me lo han dicho personas que los han visto y personas que están muy felices con esa pareja, es entre Maite Perroni y, por supuesto, Daniel Arenas. No nos hagamos bobos, señores, ustedes que están almorzando, saben tanto como nosotros, que los protagonistas se mueren porque digan, tienen un romance. ¿Saben por qué? Porque cuando uno está viendo la televisión y ve que María Josefina y Luis Fernando se besan y ese beso traspasa la pantalla. Uno sueña con que se casen y uno les echa arroz y sean felices. Pero esto es mentira porque cada uno tiene su pareja. Y me han dicho de muy buena fuente que por allá en Bucaramanga, en Colombia, donde nació Danielito. Ay, mi amor, hay historias. Después se las cuento.